El ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha presentado este miércoles junto al director general de tráfico Pere Navarro la nueva campaña de concienciación para evitar siniestros viales este verano. Está centrada en el alcohol y en las drogas. El eslogan elegido es A la carretera no le importa cuánto has bebido, solo cero tiene cero consecuencias. Un mensaje que apela a la responsabilidad de cada conductor. Comida de amigos, vinos, cerveza, sobremesa y Pablo decide irse. Su amigo lo para porque ha bebido menos, pero ha bebido. Y al final se produce el accidente. A la carretera no le importa cuánto has bebido, solo cero tiene cero consecuencias. Es el mensaje de la nueva campaña de la DGT, porque el alcohol es la segunda causa de muerte al volante. El 67% dio positivo en alcohol y 3 de cada 4 presentaban una tasa superior a 1,2 que es el límite penal. Además muestra su preocupación por los avisos entre conductores de la ubicación de los controles de alcoholemia a través de WhatsApp y redes sociales. Pone en riesgo la vida de muchas personas. Ese aviso permitirá a un conductor bebido eludir el control y posiblemente ser causante de resultados irreversibles. El ministro del Interior ha encargado que se estudie la mejor forma de prohibir este tipo de avisos en la legislación. Gracias. 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 Gracias.